Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en un nuevo video y hoy quiero enseñarles cómo colocar todos sus botones de pago y cuáles son esas opciones que tenemos en la plataforma de marketing digital. Te voy diciendo, si tú has avanzado estos días en el curso, lo más probable es que tus siete días ya se hayan agotado y tengas restringida algunas herramientas. Entonces, yo te voy a decir que te va a salir este botoncito acá arriba, por si tú quieres ya cambiar el plan. Cuando le das link, acá te aparecen los planes para que tú empieces ya a organizar todo tu plataforma en línea, todo tu ecosistema de tu emprendimiento o tu proyecto en línea. Entonces, puedes comprar el plan de 9.9 que solamente te da opción para un blog o una página web con un solo dominio. Cuando tú escoges el plan de 29 mensual, ya tienes más acceso a hacer más páginas, no solamente para ti, sino de pronto tienes otras empresas o otros negocios que suele pasar. En este ambiente yo tengo varias páginas y varios negocios en internet y los monto, pero en este plan de 49.9. Este te da hasta, creo que hasta 12 o 13 dominios. Y ya el plan de 49.9 es el plan que tiene, además de todas las herramientas y todos los accesos a utilizar los diferentes software que están ahí dentro de la plataforma, también tiene una posibilidad de negocio que te la voy a contar en el próximo video. Y es que tú también puedas ganar y favorecerte, no solamente trabajar y favorecerte de todas las herramientas, sino que también tú puedas ganar con esta herramienta. Entonces, bueno, vamos a nuestro video. Dijimos que vamos a hacer los botones. Entonces, ya tenía preparada aquí una página. Para hacer los botones es importante que estés en una página que estés realizando o diseñando. Entonces, digamos que yo tengo mi página acá donde quiero vender mi libro. Entonces, tú puedes tener tu producto, tu infoproducto, lo que quieras vender prácticamente. Cuando tienes aquí ya listo, tu organizado, tu espacio web, vamos a ir a la herramienta de acá de la izquierda y le vamos a dar al botoncito y vamos a buscar aquí donde dice botón. Entonces, aquí cuando le decimos botón, nos va a salir una cantidad de opciones para que tú coloques el botón que tú quieras, el más apropiado para tu página. Entonces, un ejemplo, yo voy a colocar este que dice, bueno, este dice registrarse ahora, pero yo puedo colocarlo, darle el botón derecho y sobre el botoncito yo le doy el botón derecho, clic derecho y acá en la parte de texto yo puedo cambiar el texto y colocarle comprar ahora, ¿sí? Esta es una opción, una opción. Ahora, de pronto este no me gustó, quiero probar otro, vamos, le damos clic derecho y yo le digo al ojito que lo guarde. Ok, podemos hacer otro, este que tiene las tarjetas de crédito. Simplemente lo toco, él lo trae, yo lo coloco, lo organizo acá, lo mismo le doy clic derecho, voy acá a la parte de arriba de texto y le digo comprar ahora, ok, y cambia exactamente. Ahora, tú puedes buscar otro tipo de botón, si tú quieres, mira este botón, ¿sí? Son diferentes tipos de botones o buscar este más light, ¿sí? Mira, ¿sí? Pero en este caso, en este caso voy a utilizar este para yo explicarte cómo es el proceso de pago. Entonces, cuando tú tienes el botoncito ya listo y ese es el botón que la gente va a oprimir para comprar tu producto, le vas a dar clic derecho y te vas donde dice acción. Cuando dice acción, tú vas a buscar el que dice, mira, el que dice pago. Ok, y aquí te va a salir la opción de Paypal. Este sistema de Builderall generalmente maneja Paypal, que es el más seguro y el que prácticamente el 90% del mundo está utilizando Paypal. Entonces, es el más recomendado. Entonces, digamos que tú aquí, dice en la primera parte, introduce tu correo electrónico. Entonces, yo voy a colocar un ejemplo, la cuenta de Paypal. Digamos que esa es mi cuenta de Paypal, de email. Luego dice seleccione cuál es la operación. Entonces, es comprar. Introduzca el nombre del producto. Entonces, yo le coloco el libro. Escala. Tú, paseo un ejemplo. Coloquemos escalando a otro nivel. Otro nivel. Listo. Entonces, luego, él me dice, introduzca el número de unidades adquiridas por el botón. En este caso va a ser una. Luego dice, introducción de la moneda deseada. En este caso van a ser dólares. Luego dice, especifique la cantidad, o sea, el valor deseado por el que usted quiere cobrar en dólares. En este caso en dólares, pero tú puedes utilizar la moneda que tú quieras. Entonces, yo voy a decir 17 dólares. 17 dólares. Listo. Luego él me dice que cuando la persona pague, la redirija a una página de gracias. O a qué página yo lo voy a enviar. Entonces, si es directamente a la descarga del libro o el libro se lo envió por correo y le digo que vaya a una página de gracias. Entonces, voy a colocar en este caso una página de gracias. Pero aquí, aquí perfectamente podría decir don o descarga. Sí. Digamos, la página de descarga. Tan pronto la persona paga, entonces va directamente a la página de descarga. Bueno, estos no se mueven generalmente. Hasta ahí queda confirmado ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya le das guardar a tu página. Recuerda que cada vez que estés haciendo un ajuste, debes guardar todos los ajustes que hagas para que queden ya listos en tu página. Entonces, vamos a revisar en la parte previsual cómo se vería el botón o qué haría el botón. Vamos acá a la parte previsual y le digo yo, voy a darle clic al botón y ¿qué pasa? Efectivamente, me manda a un pago de 17 dólares a la cuenta de la persona que va a comprar. En este caso, el cliente que va a comprar su libro debe ingresar a su cuenta de Paypal para poder hacer el pago. Esto es todo. Espero que haya sido fácil. Ustedes pueden probar con otros botones, cualquiera de los otros botones. Y pueden hacer exactamente la misma acción para que ustedes puedan tener un botón de pago. Entonces, ahí les dejo, mire, bajar otro botón es exactamente lo mismo. Cuando le doy clic derecho, te manda una acción y tú vas hacia la parte de pagos y haces exactamente la misma, los mismos pasos. ¿Ves? Entonces, con cualquier botón se adapta para que tú lo puedas implementar en la venta de tus productos o servicios. Entonces, bueno, me alegra darte este video. Nos vemos en el próximo. Gracias. Chao, chao.